Hola a todos, aca les traigo otro pequeño tutorial para ver como podemos apagar nuestra PC automáticamente. Bueno, existen dos maneras. La primera que vamos a hacer va a ser con el comando ejecutar, que solamente presionaremos la tecla Windows más R y se nos abre esta pequeña ventana de ejecutar. Y lo que vamos a escribir aca va a ser el siguiente comando, shoot down espacio guión S espacio guión T y el tiempo que quieren que se apague. En este caso esto se maneja en segundos, por ejemplo si yo quiero poner una hora vendría a ser 3600 segundos. Solamente que hacemos vamos a aceptar y como ven aca nos sale de dos candaditos y que nos dice que la PC está a punto de apagar. Ahora en caso que ya no quieran apagarlo y quieran cancelar, igualmente Windows más R y escriben la misma palabra, shoot down. En este caso escriben guión y solamente la letra A, dan aceptar y como ven aca dice que se canceló el cierre de sesión. Ahora esa es una manera, existe otra manera de hacerlo con el CMD, con la consola. Igual maneras Windows R, aca escribimos CMD o dependiendo de como ustedes puedan encontrar su consola. Y bueno, aca lo que vamos a hacer es que tenemos que saber nuestra IP de nuestra PC, bueno lo que vamos a escribir vamos a hacer IP config, damos enter y como ven se nos abre toda esta ventana. Bueno, una vez sabiendo esta dirección IP escribimos el mismo comando, shoot down espacio guión I, la letra I minúscula, damos enter y se nos abre esta pequeña ventana. Lo que hacemos aca, damos en click en agregar y aca ponemos nuestra dirección IP de la que le mencione, que en el caso mio es esta de aca, la dirección IP IP de 4, 192.168.100.11. Le voy a aceptar, ahora aca puedo elegir que quiero hacer, apagar, reiniciar o comenzar. Yo puedo poner una hora también, 3600 segundos, ah perdón no me deja más de 360 segundos, pero bueno, esta es ya una manera menos corta de tiempo, pero también se puede apagar. Y aca, este, para que quieres apagarlo, algunos temas, y aca si quieres poner un, por ejemplo un mensaje o si alguien esta utilizando tu computadora y quieres dejarle un mensaje para que sepa que se va a apagar, puedes escribir cualquier cosa. Que empleo de poner este, esta en mantenimiento, y se tiene que apagar, solamente que hacemos lo vamos a aceptar, y ahí mismo nos sale el mensaje, y nos dice que nuestra, nuestra competencia esta a punto de apagarse, y aca sale el mensaje. Esta en mantenimiento, y se tiene que apagar, bueno, ahí en la letra, y de igual manera si queremos cancelar, queremos shoot down, perdón, shoot down, el guión y la letra A, solamente damos enter, y se cancela la, como ven aca también, se cancela el apagado. Bueno, esas son las dos maneras, eh, que podemos apagar nuestra PC, en el caso de que nos encontremos mirando una película, o algo, y no queremos levantarnos de nuestra cama, o, bueno, en diferentes ocasiones, ¿no? Y bueno, eso sería todo, eh, muchas gracias, y nos vemos, hasta la próxima.